Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas acerca de las solas de la Reforma. Y hoy vamos a terminar con lo que llamamos la sola Escritura. Y en este sermón les voy a invitar a que, a medida que vamos desarrollando el sermón, preparen un pastel. Usted me dirá, ¿cómo así? A medida que predique el mensaje, yo les voy a decir en qué punto estas tres doctrinas que vamos a ver hoy se asemejan a preparar un buen pastel. Usted me dirá, ¿para qué es eso, pastor? Para retener más fácilmente lo que vamos a ver. Porque yo sé que son conceptos, y no estamos familiarizados a los conceptos. Entonces, piensa en el pastel. A medida que lo preparamos, usted va a ver cómo todo encaja y cae bajo su propio peso. Hoy lo que vamos a ver es esto. La Escritura, hermanos, es clara, suficiente y necesaria para la vida espiritual. Clara, suficiente y necesaria. ¿Qué queremos decir, en primer lugar, cuando decimos que la Escritura es clara? Bueno, nuevamente para ustedes, 2 Timoteo 3, versos 15 al 17. La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este texto nos deja ver de manera implícita que la Escritura es clara. Si la Escritura no fuese clara, no sería útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Es debido a que la Escritura es clara que puede hacer esto. Yo le hago una pregunta. Si usted tiene en su casa un televisor que no se puede ver, que no da una imagen clara, ¿ese televisor sería útil para ver un programa? No sería. Lo mismo pasa con la Escritura. Para que la Escritura sea útil, como dice este pasaje, tiene que ser clara. Así que el concepto aquí está implícito. Ahora, ojo con esto. El hecho de que la Escritura en su conjunto sea clara no quiere decir que todas las partes de la Escritura son igualmente claras. ¿Ok? El hecho de que en su conjunto es clara no significa que toda la Escritura, cada partecita, es igualmente clara. La Escritura tiene pasajes más fáciles de entender y pasajes más difíciles de entender. Todo eso es el conjunto de la Escritura. Pero, lo que nosotros necesitamos saber, como dice aquí, para ser enseñados, reprendidos, corregidos, para ser instruidos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, está claro en la Escritura. Eso está claro en la Escritura. No compartimos la posición de que, como la Escritura es tan oscura, que entonces tenemos que añadirle algo a la Escritura para que podamos vivir una vida espiritual. La vida espiritual cristiana. No creemos eso. Creemos, por el contrario, que la Escritura es lo suficientemente clara, de manera que nos puede instruir en justicia y prepararnos para toda buena obra. Y en aquellas partes donde la Escritura necesita ser explicada, por supuesto, Dios ha dotado a su Iglesia de maestros que permiten o que ayudan en la interpretación de la Escritura. Me atrevo a decirlo de esta manera. Cada doctrina de la Escritura tiene pasajes lo suficientemente claros como para entenderla con relativa facilidad. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son los libros que para ustedes son más difíciles en la Biblia? Gracias por la sinceridad. Apocalipsis. Apocalipsis, parte de Daniel, parte de los profetas, son difíciles. Pero nosotros no tenemos que ser unos expertos en Apocalipsis, en Daniel y en parte de los profetas para entender la doctrina general de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los evangelios y las epístolas son lo suficientemente claros en cuanto a los últimos tiempos que con esa información tenemos luz para entender los libros más difíciles. A eso nos referimos con la claridad de las Escrituras. No todas las partes son igualmente claras, pero las partes claras ayudan a iluminar las partes más oscuras, las partes menos claras. De manera que toda la Escritura en su conjunto es clara y suficiente para entender. Para que nos sintamos estimulados en esto que estoy diciendo, yo los invito a que me acompañen a 2 Pedro 3, versos 15 al 16. Y verán que este problema no es de nosotros solamente. Segunda de Pedro 3, versos 15 al 16. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Así mismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Según Pedro, ¿quién tenía cosas difíciles de entender? Pablo. Dice Pedro, que el Señor le dio sabiduría a Pablo, pero dice, así mismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales, o sea, en las cartas, hay algunas cosas difíciles de entender. A ver, Pedro, el apóstol iluminado por el Espíritu Santo, encontraba que en las cartas de Pablo había unas cosas difíciles. Así que mi hermano no se sienta desestimulado a acercarse a la Escritura porque encuentra cosas difíciles de entender. Los cristianos luchamos con esto. Luchamos con la claridad, luchamos con entender las partes más difíciles de la Escritura. Pero, y aquí viene a modo de aplicación. Pedro dice aquí que el problema de aquellos que no entendían los escritos de Pablo y los torcían para su propia perdición, era ignorancia e inestabilidad. Ahora, ¿ignorancia de qué? Él no está hablando de ignorancia mental. Él está hablando de ignorancia espiritual. Es decir, eran personas que no conocían al Señor y que eran inestables en entender la palabra del Señor y por eso la torcían. Eso es de lo que está hablando Pedro. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes han conocido al Señor, el Señor nos está diciendo, sean estables, sean constantes, permanezcan entendiendo las Escrituras. El Señor dará luz, nos dará luz para entender la palabra. Nos ayudará a entenderla. A medida que vamos entendiendo más las partes claras, vamos entendiendo más las partes más difíciles. Entonces, esa es la claridad de las Escrituras, mis hermanos. Ahora, los llevo al ejemplo. Así como la Escritura es clara para los cristianos, nosotros para hacer un pastel necesitamos una receta. ¿Qué tiene una receta? Ingredientes, medidas, instrucciones y el tiempo de cocción. La receta es lo suficientemente clara como para hacer un pastel. La receta es lo suficientemente clara como para hacer el pastel. De la misma manera, mis hermanos, la Escritura es clara para enseñarnos lo que debemos saber acerca de Dios, de la salvación y de la vida espiritual. La Escritura es clara, tal como una receta es clara. Dedique, hermano, tiempo a leer la palabra. Crea en el Señor, en lo que Él mismo ha dicho, que la Escritura es clara. Créale a Él y aproveche cada tiempo, cada momento para aprender, de manera que crezca en el conocimiento de la palabra. Lo segundo es que la Escritura es suficiente. Ahora, ¿suficiente para qué? Dice el texto, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, la Escritura es suficiente para que el creyente conozca todo lo que necesita saber en cuanto a Dios, la salvación, la santificación y la vida espiritual. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Leíamos en Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La Escritura es suficiente para enseñarnos lo que necesitamos saber. No significa, como dice el texto de Deuteronomio, que vamos a conocer todo lo que sea posible, todo lo que es Dios, porque eso es imposible. Dios es eterno, infinito, no podemos conocer completamente a Dios, ni siquiera en la gloria. Cuando una persona clame, es que yo conozco los pensamientos más profundos de Dios, a mí me aterra cuando se dice eso, porque es igualarse a Dios mismo, es igualarse a Dios mismo, es igualarse a Dios. Nosotros comprendemos lo que Dios ha revelado. Eso es lo que podemos conocer. Eso es lo que podemos conocer. Hay cosas que a nosotros no nos han sido dadas a conocer. Y tenemos que reconocer que Él es Dios, eterno, infinito, y nosotros somos seres humanos, creados con una mente finita, ilimitada. Tenemos que reconocer eso. Además, las Escrituras son suficientes en lo que tiene que ver con la salvación. En lo que tiene que ver con la salvación. A ver, de Dios se pueden conocer algunas cosas viendo la creación. Romano dice que podemos conocer su infinito poder, su creatividad, si pudiésemos decirlo así, al haber hecho todas las cosas. Eso lo podemos conocer viendo la creación. Pero, ni siquiera todo lo que Dios ha revelado lo podemos conocer viendo la creación. Ahora, mucho menos en lo que tiene que ver con la salvación. Irme al parque, no me va a enseñar nada acerca de Cristo. No me lo va a enseñar. Hermano, yo he escuchado personas, cristianos, diciendo, yo puedo irme el domingo a un parque, y allí yo estoy adorando a Dios, y entendiendo acerca, y conociendo más de Dios. No, mi hermano, realmente no. Es falso. Porque, Cristo ha sido revelado en la escritura. Si usted quiere conocer y crecer en conocer a Cristo, tiene que exponerse a la escritura. No hay otra forma. No hay otra manera. El plan de salvación ha sido revelado en la palabra de Dios. Como dice Romano 10, verso 17. Así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Dios, o por la palabra de Cristo, como dicen otras traducciones. Solo podemos conocer acerca de Cristo por medio de las escrituras. Las escrituras son suficientes para darnos a conocer a Cristo Jesús. Ahora, el otro extremo es añadirle a la escritura para asegurar la salvación. El primer error con esto es muy claro. Es elevar algún rito, alguna práctica, como algo fundamental para la salvación. La salvación viene por el oír la palabra de Dios. Viene por el oír a Cristo. Ningún rito puede ser añadido para asegurar la salvación. Y con esto voy a tocar dos casos concretos. El primero, la oración del pecador. La segunda, el llamado del altar. Ahora, con esto yo no quiero decir que una persona no haya podido ser salva o no sea salva por estas prácticas. Dios en su misericordia lo puede hacer. Lo que quiero decir es que esto no se debe añadir. Ni esto es la prueba de la salvación. Ni esto es la prueba de que hemos sido salvos. Yo conocí un hermano, hermano muy piadoso. Él decía, yo he llevado 100 personas a Cristo y yo conozco yo conozco a las personas y le pregunto ¿y por qué lo dicen? Porque ellos hicieron la oración del pecador. La oración del pecador no es motivo o no es la evidencia suficiente. No es la fuente suficiente para asegurar la salvación de alguien. Ni un llamado al altar. Repito, ¿cómo viene la fe? Veímos en romanos. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál oír es ese? ¿Cuál quiero oír? No. El oír del que habla Hechos que cuando Pablo estaba en el río predicando en Filipos abrió el corazón de Lidia y le permitió entender y conocer. Es ese oír. Ese oír eficaz. Ese oír de salvación. Es ese oír. La escritura es suficiente apoyada por el poder del Espíritu Santo para producir esa salvación. No un rito. No una práctica. No una práctica. Mira, la salvación se puede producir o llamando a la persona al frente o estando la persona en la última banca de una iglesia. O se puede producir por la predicación de un sermón o porque la persona escuchó un devocional. Es la palabra la que lo hace. la palabra es suficiente para hacerlo. Hace varios años yo conocí una señora que fue a visitar una iglesia que estábamos plantando ya hace como 15 años en Cartagena. la señora dijo no me puedo quedar aquí. Y le pregunté bueno, ¿usted ha ido a otras congregaciones? Y le dice no. Yo hace 20 años dijo la señora yo fui a una campaña acepté a Cristo porque me llamaron al altar acepté a Cristo y desde entonces he ido de iglesia en iglesia he buscado algo pero nunca ha sido igual como la campaña. yo le dije señora ¿usted está segura que salva? ¿por qué? Yo, señora porque usted nunca se ha congregado realmente nunca se ha congregado. La fe es por el oír a Cristo es la palabra de Cristo pero si hay una evidencia de la fe entre varias que hay es que el Señor te lleva a congregarte. Esa es una evidencia. Es una evidencia de creer. El Señor te lleva a que te congregues. La señora dijo yo sé lo que viví yo sé cuál fue mi experiencia. Desafortunada respuesta mis hermanos jamás podemos cambiar la suficiencia de la palabra para salvar por una experiencia un rito o una práctica. No podemos cambiarlo. Por el contrario la Escritura dice claramente esto Amados hermanos míos dice en Santiago 1 verso 16 al 19 Amados hermanos míos no se engañen toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de su variación ojo a esto en el ejercicio de su voluntad es en su voluntad ojo él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas como nos hizo nacer por la palabra de verdad predicada y dice Pedro ustedes han nacido no de una simiente corruptible y corruptible es cualquier otra cosa en este mundo dice sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de Dios que vive y permanece primera de Pedro 1 verso 22 al 25 la escritura es suficiente para salvar ahora la escritura también es suficiente para santificar la escritura es suficiente uno para que crezcamos espiritualmente en conocer a Dios sus promesas y como le debemos obedecer la escritura es suficiente para decirnos cuáles son los medios que Dios ha diseñado para nuestra vida espiritual la escritura es suficiente para eso la regla es no agregue ni quite de la palabra por ejemplo en algunos lugares le prohíben a las mujeres y es curioso que eso lo sea con las mujeres no con los hombres le prohíbe a las mujeres usar pantalón maquillaje o joyas esas reglas no están en la escritura o vienen de una mala interpretación de algunos pasajes y que crean una cultura una cultura donde se equipara la apariencia física la forma de vestir con espiritualidad ahora la escritura si dice a hombres y a mujeres por cierto no solo a las mujeres que hay que vestir con decoro eso si lo dice la escritura pero no dice específicamente no pantalón no maquillaje o no joyas entonces agregar algo que la escritura no está diciendo impone un falso modelo de santidad impone un falso modelo de santidad otro ejemplo crear prácticas para asegurar que estamos siendo santificados crear prácticas que que dan la impresión de que la iglesia está creciendo de santidad realmente mis hermanos la escritura dice todo lo que tiene que decir acerca de la santificación de hacer morir lo terrenal que hay en nosotros y de que es lo que al señor le agrada dice en juan 17 verso 17 el señor jesús orando por su iglesia dice santificalos en tu verdad tu en la verdad tu palabra es la verdad en que debemos ser santificados en la verdad y donde está la verdad en la palabra que otra cosa tiene la capacidad de santificarnos no hay otra la palabra es la que puede santificarnos realmente santificarnos lo dice el salmista en el salmo 19 dice los cielos cuentan la gloria de Dios si pero la ley del señor es perfecta que convierte el alma el testimonio del señor es fiel que hace sabio al sencillo es la palabra la que tiene la capacidad de hacer eso es suficiente para santificar mire sospeche de todo aquello que parezca muy bueno que se vende como la última novedad para santificar pero que no estaba en la escritura dicen dicen en mi país de eso bueno no dan tanto de eso bueno no dan tanto desconfíe de todo eso ahora lo llevo a recordar otra vez el pastel usted tiene la receta y se le ocurrió la buena idea de agregarle mostaza al pastel como cree que va a quedar va a quedar feo va a quedar mal hermanos de la misma manera a la palabra de Dios no podemos agregarle no podemos quitarle lo contrario quítele a la receta un chef profesional que sabe cómo reemplazar un elemento por otro la receta no va a quedar bien no va a quedar bien necesitas la receta original seguir la receta original la receta original es suficiente para hacer un buen pastel no le puedes agregar no le puedes agregar nada más tal vez puedes ver a un youtuber que te muestre cómo se hace ese pastel con la receta tal vez te puedes leer un libro de cocina que te ayude a entender mejor la receta pero no te puedes salir de la receta tienes que permanecer en la receta ahora ¿qué implicaciones tiene esto? mis hermanos toda doctrina toda enseñanza de la palabra tiene que ser o enseñada directamente o deducirse de la escritura de forma buena y necesaria por ejemplo la escritura no dice explícitamente en ningún pasaje que Dios es trino tres y uno pero la escritura si enseña que Dios es uno y que el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios la escritura se dice eso entonces se deduce la doctrina de la Trinidad no puede ser de otra forma porque la escritura dice que no hay no hay sino un solo Dios pero manifiesta que cada una de las personas es Dios entonces se deduce la doctrina no lo dice pero se deduce necesariamente al estudiar la escritura la escritura entonces mis hermanos es suficiente para tomar decisiones que agradan a Dios miren mis hermanos la escritura enseña esto no podemos realizar todos los pasajes pero lo voy a resumir lo más que pueda la escritura enseña que si tú estás siendo lleno de la palabra de Dios que si Dios es tu deleite Salmo 37 verso 4 entonces como te deleitas en Dios puedes tomar decisiones que le agradan a él deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá todas las peticiones de tu corazón entonces mis hermanos eso nos da una libertad increíble para vivir la palabra de Dios nos dice cómo es el proceso ama al Señor deleítate en el Señor conoce al Señor y vas a estar tan lleno de Él que tus decisiones van a estar guiadas por Él porque quieres hacer la voluntad de Él la escritura es suficiente mis hermanos para vivir la vida cristiana y dan una tremenda libertad al respecto ahora como la escritura es suficiente aquí va una aplicación no dependa de sus sentimientos mis hermanos mis hermanos nuestros sentimientos van y vienen nuestras emociones van y vienen usted hoy se siente fenomenal mañana se siente mal usted le fue bien hoy mañana le va terrible y entonces que va a tomar decisiones guiadas por sus sentimientos yo le hago una pregunta cuando usted se siente mal en el trabajo usted renuncia de una vez al trabajo usted no lo hace vendrá otro día ¿no? vendrá otro día con la vida espiritual pasa esto nuestra vida tiene que estar apoyada en una escritura que es suficiente no es lo que nosotros sentimos no es dejar en que nuestras emociones sean las que nos guíen nuestra vida tiene que estar guiada en una escritura que es suficiente para darnos la dirección que necesitamos en los momentos buenos y en los momentos malos ahora abordemos más brevemente el tema de la necesidad cuando decimos que la escritura es necesaria queremos decir que tiene la información que es útil y fundamental para nosotros conocer a Dios ser salvos ser santificados y vivir una vida cristiana agradable a él miren por ejemplo el evangelio de Juan dice al final en el capítulo 20 al final del capítulo 20 que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos es decir lo que nosotros tenemos en los cuatro evangelios no es todo lo que el señor hizo y uno dirá hermano y si comenzamos a buscar los evangelios perdidos no, no, no lo que el pasaje nos está diciendo es mire Jesús hizo muchas cosas que este libro no registra pero las que se han escrito se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre la pregunta no es ¿qué cosas hizo el señor que yo no conozco? la pregunta es ¿por qué lo que está en la escritura fue dejado allí para que yo le conozca y sea salvo y crezca en él? esa es la pregunta leía estábamos estudiando esta mañana en Escuela Dominical Romanos 1 verso 17 porque en el evangelio y yo le pondría allí y solo en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá necesitas el evangelio que está en la escritura para creer para recibir la justicia de Dios que es por medio de la fe dice hermanos vuelve al pastel intenta hacer el pastel sin la receta le invito ahora a eso intenta hacer el pastel sin la receta ¿podrá hacerlo? no podrá hacerlo la receta se hace necesaria para hacer el pastel de la misma manera la escritura es necesaria para saber como vivir una vida piadosa para ser salvos para ser santificados para entender la voluntad de Dios sin la escritura estamos sencillamente perdidos mis hermanos con esos tres puntos hemos terminado lo que tiene que ver con la sola escritura con lo que con esa doctrina que defendieron aquellos que nos antecedieron en este caminar cristiano porque no somos los primeros en el caminar cristiano con esta doctrina que nos lleva a entender que la palabra de Dios es suficiente necesaria clara y autoritativa tiene autoridad recordemos para finalizar con con esta sola las cuatro cosas que hemos visto la escritura es clara es decir podemos leer y entender el mensaje de la escritura en su conjunto la escritura es suficiente no necesitamos nada más para la salvación o vivir una vida piadosa la escritura es necesaria sin ella permaneceríamos perdidos no podríamos conocer el camino y la escritura tiene autoridad es la última palabra en todos los asuntos de la verdad y de la práctica de la vida espiritual mis hermanos ojalá ojalá lo que lo que esté en nuestras mentes y en nuestras almas después de haber visto todo esto fue lo que declaró en su momento Martín Lutero a propósito de la escuela dominical cuando él estuvo frente a toda la autoridad católica romana que le pedía que se retractara de los escritos que había hecho él dijo las siguientes palabras mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios no puedo ni quiero retractarme de nada porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro aquí estoy no puedo hacer otra cosa así que ayúdame Dios a mí es decir que nosotros haya la convicción de que nuestra conciencia tiene que estar cautiva a la escritura porque mis hermanos se lo pongo de esta manera o la conciencia nuestra está cautiva a la escritura o está cautiva a las opiniones de los hombres no hay en esto no hay un punto intermedio o está cautiva a la escritura o está cautiva a los pensamientos de este mundo incluyendo el pensamiento religioso de este mundo que está en contra de la palabra que nuestra conciencia esté cautiva a la palabra del Señor vamos a orar Señor en esta en esta tarde te pedimos Señor coloca en nosotros ese deseo ese anhelo ardiente de tener en tu palabra nuestro último tesoro Señor que en ella esté en ella nosotros podamos ver tu autoridad en nuestras vidas que podamos entender que tu palabra no está lejana de ti fue exhalada por ti Señor como nos has enseñado y que en tu palabra Señor está tu autoridad sobre nosotros que tu palabra nos da luz es clara para entender lo que quieres de nosotros que tu palabra es suficiente Señor para darnos a conocer todo lo que lo que debemos saber de ti y que tu palabra es necesaria Señor y que sin ella no podemos tener conocimiento tuyo ayúdanos Señor tenemos tenemos una carne contra la que pelear tenemos un enemigo que es el príncipe de este mundo y tenemos el mundo que envía su propio mensaje pero nosotros te pedimos Señor que nuestra conciencia quede cautiva queda cautiva a tu palabra y tu palabra sola te lo rogamos Señor Amén